Televisión y Movimiento Saludándole a 11 y media de la mañana, iniciamos Espacio Ciudadano en la señal 071 de ICI. Hoy abordamos un tema importante. Las amas de casa deben estar muy pendientes de esta situación, independientemente de que están inmersas también aquí autoridades encargadas de regular el transporte. Este es un tema que le interesa muchísimo a las amas de casa porque tiene que ver con el agua, con el agua que consumimos, el agua potable, el agua que muchas veces no nos llega a través de las tuberías y que tenemos que adquirirla comprando estas pipas con agua. Es un tema muy importante porque vamos a estar hablando precisamente de riesgos sanitarios que hay en algunos casos cuando se compran estas pipas que no están reguladas, que no están supervisadas por las autoridades y que están trabajando en la clandestinidad. Hoy vamos a estar platicando con Agustín Ibáñez, presidente de la Unión de Piperos del Estado de Oaxaca. Este tema ya lo habíamos desarrollado hace algunos meses. Vamos a ver qué tanto se ha avanzado en esta demanda que han tenido quienes están trabajando regulados, quienes están trabajando pagando impuestos, quienes están trabajando sujetos precisamente a las disposiciones que hay por parte de las autoridades. Porque hay otros grupos que, por supuesto, lo están haciendo de manera clandestina y son, fíjese, a los que menos se les molesta, a los que menos se les exige y los que más riesgo representan precisamente para su salud. Los saludo con muchísimo gusto a Agustín Ibáñez, presidente de la Unión de Piperos del Estado de Oaxaca. Bienvenido, Agustín. ¿Qué tal? Muchas gracias, Juan, otra vez por darme el espacio una vez más. Para nosotros como transportistas es muy importante este foro, ya que exponemos, es un gran escaparate para exponer las deficiencias que hay en el servicio, aplaudir los aciertos de la autoridad. Pero en este caso, tristemente, te vengo a comentar sobre el pirataje en Oaxaca y los riesgos sanitarios que esto representa. El pirataje, los riesgos sanitarios y, por supuesto, las afectaciones que hay al gremio que está trabajando en la legalidad sujetas a todas estas disposiciones. Claro, claro. Muy bien, Agustín. Solamente déjame recordarle al auditorio que también nos puede ver a través de internet www.mvmtelevisión. Si es su deseo ponerse en contacto con nosotros, hágalo 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Y claro que nos puede dar seguimiento a través de las redes sociales, este sector tan importante manejado por nuestra compañera Dulce y a través del cual usted puede enterarse a plenitud del contenido de los programas de MVM Televisión. Vámonos, Recio, vámonos ya a abordar este tema, el tema del pirataje inicialmente en cuanto al abastecimiento de agua potable en Oaxaca. Agustín, pues hace algunos meses tuvimos oportunidad de platicar, de saber cómo estaba el panorama dentro del sector transportista encargado del abastecimiento de agua potable. Tú nos comentabas precisamente, pues algunas necesidades que había porque la autoridad, en este caso, la Secretaría de Vialidad y Transporte, regulara a algunas unidades y, por supuesto, a los propietarios de estas que estaban trabajando en la clandestinidad. ¿Ha logrado ya la Cevitra someter a control y tener un estricto padrón de todas estas unidades que brindan este servicio? Sí, claro. Mira, aquí el tema más preocupante es que ya las pipas que entraron en un cierto proceso de concesionamiento que traíamos 12 años atrás, haciendo un poco de historia de lo que comentábamos hace unos meses, ya se concesionaron todas. Ya están todas concesionadas de acuerdo a lo que se publicó en el diario oficial, pero ahora el problema es que ya están concesionadas. Ya se podrían pedir ahora los operativos contra el pirataje, pero el problema es que ahora el gobierno no está haciendo los operativos como se deben. Sí, estas pipas están proliferando cada vez más, están siendo amparadas por algunas organizaciones que operan fuera de la legalidad y están convirtiendo en un problema para los concesionarios que llevamos un proceso tan largo y ellos sin necesidad de ningún papel, de no pagar tenencias de servicio público, no pagan permisos de salubridad, no pagan permisos de carga y descargan la municipalidad. Ahora se están llevando el trabajo de los verdaderos transportistas, de la gente que realmente es un transportista de volanteros, que son hombre camión y nos están abaratando los precios con agua de dudosa calidad. Oye, qué barbaridad. Vamos a hablar primeramente del tema del pirataje. Agustín, ¿se tiene establecido cuántas unidades están operando en este margen de lo ilegal? No, mira, se tiene una estimación porque como su nombre lo dice, son piratas, ¿no? No hay un censo como tal, por lo mismo no están reguladas, no están controladas, pero nosotros que ya tenemos muchos años en el transporte público y en este tema, digo, es nuestro modus vivendi, nosotros calculamos que son alrededor de 150 unidades, ¿no? Algunas están documentadas hasta con fotografías, algunas no, pero sabemos dónde operan, ¿no? O sea, es un secreto a voces por qué lados de las ciudades se mueven, en los municipios conurbados, en las colonias populares y ahí están, ahí están, ¿no? Pero nadie levanta la voz contra el pirataje, ¿no? Todo el mundo nos quejamos, es por eso que yo me tomé de atrevimiento de pedir el espacio para manifestar qué tan peligrosa ya es la operación, no solamente por riesgo sanitario, sino al no ser reguladas por no tener una revista de servicio público, no sabemos en qué condiciones físico-mecánicas se encuentran, ¿no? El manejo de alimentos, bueno, y en este caso el agua potable es un requisito indispensable de parte de las autoridades de salud que cumplan con muchísimas normas muy estrictas. En este caso, quienes están regulados sí cumplen con estos requerimientos por parte tanto de la Secretaría de Salud y algunas otras instancias. En el caso de las pipas que están operando de manera ilegal, me dices, no cumplen con estos requisitos. Entonces, hay riesgo de que transporten el agua en condiciones que no son las más óptimas y, por supuesto, esto va a generar un riesgo en la salud. Claro, sin duda. Los riesgos principales sanitarios que hay, comentábamos hace rato, ¿dónde cargan? Cargan en pozos que son clandestinos, pozos que están en los márgenes, muchos de ellos en los ríos Salados, por él el agua ya está contaminada, ¿no? Con metales pesados. Ahora, en el tema de los depósitos que ellos traen en sus camiones, cisterna, entre comillas, están pintados con pintura normal de aceite y tíner y para llevar un recubrimiento de un grado alimenticio tiene que llevar una pintura epóxica, ¿no? Esta pintura, la normal, la que todos conocemos como de aceite, suelta plomo, suelta mercurio, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el agua, si ya viene contaminada de los pozos, se contamina más adentro, ¿no? Entonces, este es un riesgo latente para la población. Y todos estos pipas se venden muchas veces, en la gran mayoría, en las colonias populares. En las colonias populares. Vamos a hablar un poquito más adelante de este riesgo sanitario que hay y que generan estas pipas. Pero, ¿por qué no nos ubicas? ¿Básicamente en qué colonias están operando estas unidades? Digo, esto es importante para que la gente lo sepa, ¿no? Claro. Pues prácticamente están en los municipios conurbados y alrededor de la municipalidad de Oaxaca de Juárez. Estas pipas no entran mucho al centro. Algunas sí tienen el atrevimiento de entrar, sabiendo, porque hay más policía, ¿no? Que las puede regular. Pero, por ejemplo, en la zona de acá de Viguera, todo lo que es Trinidad de Viguera, las colonias de Atzompa, la Odisea, la Guelaguetza, todo por ahí rumbo a los Islahuaca, la colonia Loma Linda, los Saudelo, todo por ahí hay pipas piratas, ¿no? Claro, también hay pipas reguladas por la Secretaría de Salud y por la Conagua y por la Secretaría de Vialidad y Transporte. Y si me lo permites, yo subí a una entrevista también que hicimos para las redes sociales y mis amigos del Face empezaron a hacer preguntas muy interesantes. Alguna compañera ahí me preguntaba, ¿cómo identifico una pipa pirata? Ah, sí, exactamente, ¿cómo identificar una pipa pirata? Me pareció sumamente buena la pregunta. Yo les contestaba ahí que una pipa pirata, al empezar, no trae placas, o trae placas de uso particular o no viene revidamente establecido el tanque, por ejemplo, traen tanques hechizos, tanques o un tinaco encima con una bomba que conecta a la electricidad y también aquí mucho ojo, ¿no? Mucha gente me dice, pero es que esta pipa que me vende a mí trae un escudo de alguna organización, ¿sí? Yo no vengo a provocar a ninguna organización, solamente que tenga mucho cuidado. El hecho de que traiga un escudo no quiere decir que sea debidamente regulada. Este escudo a veces se los dan algunas organizaciones para que trabajen, pero lo que yo recomendaría a la ciudadanía es que les pidan su permiso de salubridad, sobre todo, la concesión no la pueden exigir ellos, ¿no? Porque no es una autoridad vial, pero sí como consumidores de primera línea. Sí podemos pedir este permiso de salubridad. Sin duda, claro. Y están obligados a mostrarlo. Sí, claro, porque ustedes como consumidores tienen que ver qué están llevándose para bañarse o incluso para tomar. Algunas gentes lo ocupan para tomar esa agua, ¿no? Claro. Agustín Ibañez, vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, les recuerdo, estamos en Espacio Ciudadano, canal 071 de ICI. Vamos y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca, 0180077628. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!